Gareth Bale recae de la lesión por precipitar su vuelta en el Clásico. Ojo, una nueva lesión del futbolista galés en el partido frente al Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu, que se tuvo que retirar, como ven en estas imágenes y en esta noticia de punto pelota, en el minuto 35 después de ser titular en el partido frente al equipo azulgrana. A Zidane apostó por la BBC, pero Gareth Bale no aguantó, no resistió y ahí le vemos retirándose dolorido en el solio, en la parte que le está dando demasiados problemas, la parte más frágil de Gareth Bale, que no jugó ninguno de los dos últimos partidos, el de Liga frente al Sporting de Gijón y el de vuelta de cuartos de final frente al Bayern de Múnich en la Champions y que Zinedine Zidane decidió que fuera titular frente al Barcelona. Una nueva lesión de Gareth Bale. Carlos Garayoa, no sé cuántas van ya. Lo de Gareth Bale es para comer cerillas, Uli. Van 17 lesiones con la camiseta del Real Madrid, 8 de ellas han sido en el solio, 6 en el izquierdo y 2 en el derecho. Yo creo que lo de ayer hay que repartir la responsabilidad de este fracaso de alineación de Gareth Bale en el once titular de un Clásico cuando no estaba preparado ni mucho menos para ser titular entre Zinedine Zidane, que se equivoca claramente y la irresponsabilidad del propio jugador sería titular cuando él mismo sabe que no estaba para jugar este partido. Lo más sorprendente, Carlos, son luego las declaraciones en rueda de prensa del entrenador de Zidane diciendo que Gareth Bale tenía ilusión por jugar este partido y que el propio futbolista lo había comentado que estaba bien. ¿Se puede entender que a lo mejor Zidane se dejó llevar un poco por el deseo del futbolista? Yo es que esas declaraciones las veo totalmente desafortunadas, pero sobre todo porque cómo se tiene que sentir Marco Asensio, cómo se tiene que sentir un jugador como Isco, cómo se tiene que sentir Morata, cuando escucha que Bale jugó porque le hacía ilusión jugar este partido. ¿Tú crees que a los demás jugadores de la plantilla blanca no les hace ilusión jugar este partido? Cuando han demostrado que pueden entrar en el once titular, que han dado puntos importantísimos al equipo en estas últimas jornadas, yo veo tan desacertada la alineación de Gareth Bale en el once titular como las declaraciones posteriores de Zidane, que le deja muy en evidencia. No se ha hecho caso a los servicios médicos quizás porque se ha forzado un jugador que ha vuelto a recaer. ¿Hay que parar a Gareth Bale, Carlos, y hacerle ver que se tiene que recuperar bien para afrontar los partidos más importantes? Hay que pararle, pero él mismo tiene que ser responsable y saber que no está al 100%. Bale no estaba para jugar y ha quedado clarísimo. Y además, Zidane ha sido infiel a uno de sus principios básicos que ha venido defendiendo toda esta temporada, el de cero riesgo con los jugadores lesionados. Lo ha hecho durante toda la temporada, no ha arriesgado con ninguno de los jugadores, pero parece que los jugadores franquicia, que la BBC, están exentos de esta regla para Zinedine Zidane. Y así ha quedado demostrado con otra lesión, la enésima lesión del galés, que le va a dejar fuera de los terrenos de juegos al menos un mes en el tramo decisivo de la temporada. Y la gran incógnita, la gran pregunta que se hace todo el mundo. Es verdad que Gareth Bale es un excelente futbolista cuando está al 100%, cuando está sano, pero ¿estamos ante un jugador de cristal? Estamos ante un jugador de cristal de Bohemia. Yo creo que la afición del Real Madrid se está empezando a impacientar con este jugador porque es preocupante el número de lesiones que tiene. Ya decimos, repetimos, 17 lesiones ya con la camiseta del Real Madrid y es que nunca acaba de despegar, nunca acaba de despuntar. Y cuando está cogiendo el ritmo todas las temporadas, cuando parece que va a llegar ese Gareth Bale que todo el mundo está esperando, rotura y no se sabe más de este jugador. Yo creo que es un problema para el madridismo y es bastante preocupante. Bueno, pues atención al dato que ha dado Carlos Garagalloa. 17 lesiones acumula ya Gareth Bale desde que es jugador del Real Madrid. Sí, son demasiadas y además atención a la lesión que puede tener de aquí a final de temporada un Gareth Bale que no acaba de recuperarse y que, bueno, pues reapareció antes de tiempo en un partido tan importante como era el del Barcelona. Ahora nos gustaría saber qué opinan ustedes de Gareth Bale, si es un jugador frágil, si es un jugador de cristal, si Zinedine Zidane se equivocó y se precipitó alineándole en el Clásico. ¿Qué pasa con Gareth Bale? Déjenos sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Como les decimos siempre, suscríbanse a Punto Pelotatub y denos un me gusta. ¿Qué pasa con Gareth Bale?